Ok, neuroinversionistas, en este video vamos a proceder a conocer la TWS. Se supone que ya lo bajaste a tu computadora, que ya creaste una cuenta demo o que ya creaste una cuenta real. En este caso vamos a trabajar sobre una cuenta simulada, sobre una cuenta demo tal cual te mostré en el video anterior. Al tu colocar tu usuario y tu contraseña vas a entrar a esta pantalla y te va a mostrar muchas cosas, ok. La TWS puede funcionar como si fuera una hoja Excel. Tú puedes tener una hoja en blanco y abriendo este candadito que ves acá arriba, tú puedes quitar y poner funciones. Ahí tienes por ejemplo una hoja en blanco, aquí abajo. Entonces te digo que se parece a Excel porque en Excel puedes colocar pestañas y en esas pestañas puedes organizar números y plantillas como tú quieras. Aquí puedes hacer algo muy parecido. La TWS no es la más amigable, pero solo es cuestión de costumbre que te puedas relacionar con ella, ok. Cuando tú hayas armado tu TWS como tú quieras, que poco a poco lo vas a organizar a medida de que vayas obteniendo conocimiento, tú la organizas acá y le puedes cerrar el candadito, ok. Entonces vamos a empezar por lo más simple, o sea, por lo más elemental. Y es básicamente cómo te muestra la TWS al momento de abrirla por primera vez. Por aquí seguramente te muestra unas noticias que no es necesario que las veas. Si te molestan las puedes quitar. ¿Cómo las puedes quitar? O sea, básicamente le puedes dar aquí al candadito, aperturas. Y aquí en la X tú quitas o pones lo que tú quieras quitar, ok. Así para que te vayas relacionando con ella. Sin embargo, me quiero centrar en dos pestañas importantes, que es esta entrada de órdenes y esto que es la cartera, ok. Usualmente, cuando estás en un demo, usualmente tienes una cuenta margen. ¿Dónde dices que es una cuenta margen? ¿O dónde lo ves? Aquí. Normalmente te dice que es margen y en esta parte, creo que no lo está mostrando. Vamos a ver si aquí lo está mostrando bien. Aquí creo que sí. Aquí. Aquí te está diciendo que tienes un poder adquisitivo de 134 mil dólares cuando realmente tu cuenta es de 33 mil 500, que son los fondos disponibles. Cuando te dice el poder adquisitivo más alto es porque puedes inferir de que estás en una cuenta margen, ok. Bien. Vamos a volver a lo que es la TWS y poder llenar. Entonces, ¿qué necesitas ver aquí? Aquí te van a salir demasiados instrumentos, o sea, demasiadas cosas. Te sale posición, ganancia, pérdida, tal, no sé qué, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, en la parte de capital neto vas a decir cuánto es lo que tú tienes allí de capital. O sea, cuántos pueden sumar tanto tu cash como puedes sumar todas las posiciones que tengas. Aquí en este caso yo no tengo ninguna posición, sino que solamente aquí dice que el valor de mercado de mi cuenta es 33 mil 506. ¿Pero qué te recomiendo yo que dejes de estas pestañas? Pues yo te recomiendo que dejes lo que diga posición. Si no la tienes, ya yo te voy a decir cómo colocarla. Vas a colocar el valor de mercado, la base de costo, que es lo que te costó la operación, ya sea una opción o ya sea una acción. Y vamos a dejar los P y G no realizados. Voy a repetir. P y G no realizados. No necesitas el P y G diario, no necesitas otra cosa. Necesitas el P y G no realizado. Más adelante, cuando tú tengas mucha más experiencia y puedas adaptar esta TWS a ti, entonces colocas otras cosas. Pero si estás aprendiendo, yo te recomiendo que dejes 1, 2, 3 y 4 columnas que son estas y son las que necesitas. Porque si colocas más, te vas a confundir. Y obviamente vas a poner aquí lo que es el instrumento financiero. Entonces, si tienes más columnas que debes tenerla, tú le vas a dar a esta tuerquita que está aquí, esta que está acá. Tú abres esa tuerquita y le vas a dar configuración. Vamos a ver si me está mostrando la configuración, si me la está mostrando. Entonces, de este lado que está aquí, son las columnas que ya yo te mostré que yo tengo y que son las que te recomiendo que dejes. Y de este lado son todas las columnas que pudieses tener. Si de este lado tú tienes más columnas de las que yo te estoy mostrando o tienes otras cosas que yo te estoy recomendando en este momento, que no las coloques para que no te confundas, tú te vas a poner encima de ella y le vas a dar remove. Si yo le doy remove, por ejemplo, a posición, ella se va para acá y yo me quedo aquí. ¿Ok? Entonces, o supongamos, no, Anía, no tengo columnas y quiero agregar todas las columnas y me falta la columna de posición, tú te ubicas aquí. De hecho, si no la consigues, tú puedes colocar aquí arriba posición, posición, acá. Le das clic y le das añadir. Y ahí está la posición. De hecho, esto tú lo puedes mover de aquí arriba para abajo. Esta la mueves para acá. O sea, las pones en el orden que tú deseas, ¿no? El P&G no realizado. Este es importante que si no la tienes, lo busques así. P&G, te van a salir porcentaje P&G diario. No, ese no. P&G diario, no. P&G realizado, no. Necesitamos el P&G no realizado. Y ya yo te voy a enseñar cómo ponerlo en porcentaje. Cuando ya esté esto todo claro y configurado, tú le vas a dar aplicar y luego le vas a aceptar. Y va a quedar acá como se va a ver. ¿Ok? Aquí se van a poner todas tus posiciones y cuando ya estemos en la práctica, te voy a enseñar cómo leerlos. En esta entrada de órdenes es importante que la dejes allí porque aquí es donde tú vas a colocar, por ejemplo, si vas a comprar acciones o si vas a vender acciones. Lo puedes hacer desde aquí, es de forma rápida. Sin embargo, más adelante te vas a dar cuenta que va a haber otra forma de colocarlas. Pero es bueno que lo dejes aquí para que lo tengas como más organizado. Esto que está aquí es un gráfico al cual él se va a mostrar, él va a mostrar allí lo que, el activo que tú estés viendo, ¿no? La TWS se maneja con estas cadenitas. Estas cadenitas, hay varios colores. Por ejemplo, cadenita blanca, cadenita roja, cadenita morada, azul. Y son distintos grupos. Por ejemplo, si yo colocase aquí, en esta parte, supongamos que yo coloque aquí cadenita azul y aquí cadenita azul. Si yo pongo aquí, por ejemplo, IWM, a mí me va a cambiar el IWM aquí. O sea, me va a mostrar todo acá. En este caso no te lo muestro porque no estoy, no me va a mostrar nada de esa, en este caso de IWM, no tengo nada. Pero si yo tuviese una posición aquí de una compra de acciones de IWM y esto sea una cadenita azul, se entrelaza con esto y se entrelaza con esto. Él me va a mostrar mi posición, el gráfico de mi posición y también me va a poner la entrada de órdenes. Eso, como que si yo voy a hacer una entrada de órdenes con eso, ¿ok? Entonces, básicamente, si quieres entrelazar algo, lo que te va a servir son los grupos que son los colores de la TWS. Y esta parte que está aquí te va a mostrar todas las órdenes que tú has hecho recientemente. Si tú vendiste una opción, si tú compraste una opción, si tú vendiste una opción o si tienes algo limit que no ha entrado al mercado, todo se va a mostrar aquí, ¿ok? Bien, entonces, este es el primer video para que configures y te vayas relacionando con la TWS. Seguramente acá vas a tener muy poquitas pestañas. Tú puedes armar tus pestañas como tú desees, pero lo vas a ir haciendo a medida que te vayas relacionando porque ya no le tengas miedo. Es nada que, no es nada que con la práctica tú puedas dominar, ¿ok? Que tú no puedas dominar. Espero te guste y estamos hablando en los próximos videos.